En una tarde memorable, la selección cubana de fútbol concretó su clasificación a la Copa Oro y al nivel A de la Liga de Naciones en partido ante Guadalupe. A pesar de ser los guadalupanos los más urgidos, los más necesitados, fue Cuba quien empezó proponiendo y encontró su recompensa al final del primer tiempo, tras este centro de cara el Espino que definió perfectamente Daniel Matos. Combinación del fútbol guatemalteco, sí, uno del Comunicaciones y el otro del Municipal. Así se fueron al descanso y en la segunda mitad, Guadalupe, que estaba más urgido, comenzó proponiendo y casi hace caer la valla del arquero cubano Raico Arrozarena, aunque el disparo se fue a un costado. Cuba respondió con esta gran jugada individual de Luis Paradela. El atacante del Zapriza se deshizo de un jugador rival, dejó en las mejores condiciones a Graebel Palma, quien no pudo definir. Después de los cambios comenzó la embestida de Guadalupe, que en más de una ocasión estuvo cerca de batir el arco, pero Raico Arrozarena, que además estaba en su cumpleaños, tuvo una tarde fenomenal, evitando todos los intentos del equipo guadalupano. Así y todo, Cuba pudo ampliar el marcador en par de ocasiones por intermedio de Yasmiel Matos, que no pudo definir. Al final, Cuba se lleva la victoria.